Muchísimos votos, la verdad que sorprendió gratamente, esto lo veníamos hablando bueno, durante todos estos días, como íbamos llevando el conteo de votos más de 21.000 personas que se metieron a la página, que escucharon las versiones que se tomaron el tiempo, el trabajo también de apoyar al artista, que eso es lo que buscamos desde Radio Provincia con los talentos y cada una de las producciones que se realizan desde acá, desde el EU14 Bueno, ¿cómo surgió la idea? Contanos un poco a la gente de toda la provincia Bueno, esto viene con los festejos de los 100 programas del Vivo en Provincia allá por el mes de mayo, el 24 de mayo, donde se anunció la convocatoria donde se presentó la canción que todo el mundo conoce, ¿no? Este es mi lugar, con una versión quizás un poco más de pop, más popera y la invitación fue esa, que cada artista de la provincia de Santa Cruz pueda en base a la letra que ya estaba escrita, poder reescribir la música y ponerle su impronta, su interpretación y que se sume a este juego, que más allá del premio era la posibilidad también del crecimiento como artista Muchísimo, muchísimo talento que por suerte no deja de sorprender La verdad que es hermoso trabajar para las bandas, ¿no? Yo como lo vemos, como lo vemos con Marta también es difundir cada uno de los artistas y es maravilloso trabajar para ellos Bueno, te está abrazando alguien, me gustaría que vos lo presentes también, ¿no? Es el ganador, bueno, esta convocatoria, Matías Herrera, un gran talento musical que, bueno, está plasmado en esta propuesta y en lo que eligió la gente Y muchos nervios, muchos nervios, mucha, mucha cosa, mucho entusiasmo pero sobre todo una alegría enorme, una alegría inmensa y estoy muy agradecido con toda la gente que hizo que esto sea posible que me acompañó, que me ayudó, me abrazó y me contuvo en esto que fue un proceso bastante interesante y largo ¿Y cuánto tiempo llevó todo esto? Y a mí me ha llevado una semana de retocar y de grabar y qué sé yo pero la idea viene de hace rato, yo me enteré a los pocos días de que se lanzó y venía, viste, dudando, dudando, si tengo el tiempo, si podré, qué sé yo y me lancé y idea, idea quemada, idea quemada a prueba y error salió la versión esta y la verdad es la que más me pareció ¿Hace cuánto estás con el tema de la música? Y yo vengo con la música, que voy al jardín más o menos, en casa como cosa muy del hogar pero desde los 8 años que estoy en el escenario, junto a mi papá que fue quien me impulsó y me orientó a esto que es maravilloso Bueno, recién en el aire cuando te daban el premio contaste la historia de tu hermano me gustaría que también se la cuentes también a través de la pantalla de Canal 9, ¿no? por el premio básicamente, ¿no? Sí, 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 mi hermanito Simón, un personaje divino, 17 años tiene ahora el enano y en la primaria hemos hecho una pequeña banda de garage, si se quiere, donde hemos participado de eventos para el día del estudiante y había una batería y había unos equipos y yo, como quien no quiere la cosa, nos subimos al escenario a jugar y me di con que el loco realmente le pone una magia impresionante a la percusión y al ritmo y a partir de ahí se despertó una esperanza que, bueno, llevó también, fue una influencia y un incentivo muy grande para participar de esto Bueno, sí, le agradecido como siempre a nosotros, ¿no? que nos acompañan, que forman parte de cada una de las propuestas que salen desde Radio Provincia y la posibilidad, ¿no? de esto, de conformar los medios provinciales esta unidad, este que trabaja en equipo para la difusión de todas las partes culturales, ¿no es cierto? de todos los artistas y demás, así que bueno, gracias a ustedes y a la audiencia gracias a vos miembros